La criatura llamada Quimera es un animal fantástico originario de la mitología griega, probablemente una de sus más famosas criaturas. Su particular apariencia híbrida es muy reconocida alrededor del mundo, siendo esta una criatura con tres cabezas de diferentes animales, y su cuerpo normalmente es el de un león, o en algunos casos la combinación de diferentes partes de dichos animales, normalmente siendo estos el león, la cabra y la serpiente. El origen de su nombre es incierto, algunos apuntan a la palabra en fenicio Camira, que se traduce como consumido por el fuego, pero lo más verosímil es que provenga del griego, siendo de esta región el origen de su mito. Algunos creen que puede provenir de la palabra Quimera, que se traduce como macho cabrío o simplemente cabra. Otros dicen que proviene de Caimon, invierno o tempestad, ya que este monstruo simbolizaba con su apariencia todas las manifestaciones de la tempestad. La cabra representaba a las nubes, el león al trueno y el dragón o serpiente al rayo. Si nos dirigimos a su leyenda, fue el poeta Hesiodo quien estableció que la bestia nació de la unión de Kidna con Tifón, emparentándole de esta forma con otros famosos monstruos griegos, tales como Cerberus y la Hidra de Lerna, así como Ortro, otro perro de múltiples cabezas menos conocido. Y Hesiodo nos relata que la Quimera fue la madre de la Esfinge y del león de Nemea, concibiéndolos con su hermano Ortro. Aunque, vale la pena aclarar que Apolodoro presenta a todos estos monstruos como hijos de Tifón y Echidna. Hesiodo también describió la apariencia de la criatura, contándonos que era inmensa, poderosa y capaz de exhalar fuego. Poseía tres cabezas distintas, una de león, otra de cabra y la tercera de una serpiente monstruosa como un dragón. Dicha descripción es similar a la que nos brinda Homero en su Iliada, solo que él describe a la Quimera con la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de dragón, siendo la Iliada el documento más antiguo donde se menciona a la Quimera. Era esta de raza divina, no humana, por delante león, por detrás serpiente, y en medio cabra, y exhalaba la terrible furia de una ardiente llama. Doblegados así ambos por los dos hermanos, descendieron juntos al Erebo los valerosos camaradas de Sarpedón, los lancedores, hijos de Amisodaro, que a la Quimera tormentosa había criado para desgracia de numerosos hombres. Las descripciones y retratos de la criatura suelen variar un poco de autor a autor. Por ejemplo, la posición de las cabezas muchas veces cambia, siendo la más común y antigua la que representa la cabeza de cabra surgiendo de su lomo, y en lugar de cola, una serpiente la reemplaza. También algunos discuten si la Quimera es hembra o macho, debido a que en sus más antiguas menciones es presentada como hembra, siendo capaz de dar a luz a otros monstruos, pero su cabeza de león es normalmente representada como de macho, pudiéndose apreciar la melena que tiene. Pero esto es muchas veces aceptado como libertad artística, y en general es mayormente aceptado que se le describa como hembra. En lo que se ponen de acuerdo todos es que la bestia era extremadamente rápida, poderosa y que respiraba fuego, variando cuál cabeza era la que tenía la capacidad de exhalar llamas, siendo las más comunes la de león o de cabra. La de serpiente normalmente se menciona como venenosa, ya sea que es capaz de escupir el veneno o solo infligirlo al morder, si bien tampoco es ajena a que también tenga un hálito de fuego. Homero nos presenta una interesante historia explicándonos que esta fue criada por Amisodaro, rey de Caria, y que fue esta misma bestia la que devastó las ciudades de Caria y Licia, transformándose en la calamidad de la región que todos temían. Recorría los campos y ciudadelas imparable, a donde sus pasos la encaminaran y amas lo cubrían todo, hasta aquel día en que fue asesinada por el héroe griego Belerofonte. Este héroe vio en sus sueños a la diosa Atenea, Minerva para los romanos, que le presentó una brida de plata con la cual pudo domar al caballo alado Pegaso. Y debido a un complot planeado por la esposa del rey preto, en venganza de que Belerofonte hubiera rechazado sus avances sobre él, el héroe griego se vio obligado a enfrentarse al terrible monstruo. Cabalgando sobre el domado Pegaso, cruzó los vientos de Grecia hasta llegar a la morada de la quimera, y utilizando su jabalina con punta de plomo, o teniendo un bloque de plomo en la punta, perforó la garganta del terrible monstruo o lo introdujo por la boca. Cuando la bestia intentó defenderse con su fuego, el plomo de la jabalina se fundió al contacto con las llamas, quemándole y sellándole las entrañas, provocándole la muerte. Existen versiones de esta historia donde Belerofonte logró su hazaña al utilizar varias flechas hasta acabar con la vida de la quimera. Algo irónico, porque la versión con la lanza aclara que las flechas que utilizó en el combate eran quemadas en el aire, siendo inútiles ante la bestia. Algunos historiadores apuntan a que el origen del mito proviene de un monte volcánico ubicado en Licia, en el que, según las palabras de los antiguos griegos de la época, habitaban leones en su cumbre, pastaban cabras en sus verdes laderas y se escondían serpientes en su falda. Según el poeta romano Ovidio, la quimera era en realidad un monte, quimerífera, en cuya cima existía un volcán y en cuya falda lo rodeaban pantanos, habitados por enormes serpientes venenosas. Muchos creen que las menciones de bestias escupefuego era la manera en que los antiguos griegos hacían referencia a los volcanes, siendo Belerofonte el primero en conseguir que dicha tierra fuese habitable, de esta forma venciendo a la bestia. Otros mitógrafos afirman que la quimera era en realidad una nave pirata en cuya proa se veía esculpida la cabeza de un león y en la popa la cola de una serpiente, cuya capitana era mujer. Y hay quienes creen que esta bestia era la personificación de tres capitanes sólimos, también conocidos como Pisidios, los cuales sabemos que Belerofonte tuvo que combatir como parte del complot de la esposa del rey Preto. También algunos apuntan a Egipto, donde una de las primeras deidades solares de estas tierras es una leona que escupe fuego. Y por último, algunos reclaman la hipótesis de una malformación a antiguos mitos mesopotámicos que nos hablan de leones alados siendo derrotados por héroes divinos o semidivinos. Si bien la leyenda de la quimera es corta y puede resumirse a un monstruo más a derrotar, su figura causó un enorme impacto en el arte y cultura, volviéndose una imagen trascendental. La quimera ha sido un animal simbólico desde su creación, representante de grandes infortunios y desgracias, tales como tormentas, naufragios y otros desastres naturales, particularmente volcanes. Su llamativa apariencia se volvió tan importante en el arte que a principios del siglo XIX era un tema casi obligatorio de ornamentación. Y para facilitar el trabajo de los artistas de la época, se publicaron diversas obras de consulta, como la de Lienard, dedicadas exclusivamente a proporcionar variados modelos de quimeras. Siendo verdad que en el correr de los siglos, la apariencia de la bestia fue cambiando bastante. Ya los antiguos romanos acostumbraron a representarla con dos cabezas, la de león y la de cabra. Y con el pasar de los siglos, algunos comenzaron a agregarle alas y una cabeza de dragón más medieval. No siendo extraño encontrar quimeras de cuatro cabezas, esta vez llevando la de león, cabra y dragón medieval al frente, más una cola con la forma de serpiente. Los persas fueron de dibujar variadas criaturas quiméricas, donde pude encontrar la descripción de una con orejas de buey, cuernos de cabra, ojos, rostro y pico de jerifalte, cuerpo, patas y cola de león, y una crin erizada llevando también grandes alas. Los etruscos, por su parte, dedicaron la quimera al dios supremo Tinia, el equivalente al dios griego Zeus, no siendo extraño que se le asociara a ideas celestiales y terrenales. El mismo Homero la describe como de raza divina, todo gracias a sus características híbridas. Representaba tanto al cielo como a la tierra, también creyéndose que podía representar las estaciones del año. Según Robert Graves, en su libro Greek Myths, explica que en aquella época, los griegos poseían tres estaciones, y que cada cabeza animal representaba una de dichas estaciones. El león era símbolo de calor y fuerza, representando al verano. La serpiente simbolizaba al frío y a la tierra, representando el invierno. Y la cabra era símbolo transitorio, representando a la primavera. Con el surgimiento del arte gótico, se acentuó la horrible monstruosidad que caracterizaba a la quimera, con lo cual se hizo popular entre los cristianos utilizarla para representar a la maldad. Existiendo una muy interesante representación en los sillares del monasterio de Parral de Segovia, en donde se encuentran dibujadas varias quimeras que sirven de monturas a los jinetes del apocalipsis. La popularidad del monstruo fue tan alta que se volvió una palabra común del vocabulario actual, usándose en referencia a algo ilusorio o imposible de lograr. También el término quimera ha llegado a usarse por muchos para describir a cualquier animal mítico o ficticio con partes tomadas de varios animales, o para describir cualquier cosa compuesta de diferentes partes. Pero sea cual sea el uso que le demos a la palabra, la figura de la quimera se ha vuelto un símbolo de misterio. Nadie está completamente seguro del porqué de su extraña apariencia, trayendo una sensación de incomodidad al no poder comprender tan abstracta criatura. Debido a ello, su popularidad en los medios de entretenimiento es alta, siendo una bestia normalmente utilizada en mundos de fantasía de todo tipo. Por lo que la quimera ha dejado de ser un simple ornamento en el arte para transformarse en una criatura viva en la imaginación de muchos. Y como siempre, hemos llegado a otro final de otro episodio del bestiario. Y también, como siempre, quiero dar un enorme agradecimiento a todos mis patrocinadores por apoyar el canal, que si ustedes están interesados en dar ese apoyo extra, está el link en la descripción del video para mi cuenta en Patreon. Y en general, también quiero dar las gracias, como siempre, a todas las personas que apoyan al canal, ya sea dejando un like, comentando y demás. Y hablando de comentarios, no duden en dejar un comentario de qué tipo de criatura o mitología les gustaría ver en el canal. Poco a poco estoy intentando expandir más los temas. Este es un proceso, así que lo veremos a futuro. Pero no tengan miedo en dejarme tal vez alguna que otra idea allí abajo. Y bueno, como siempre, también espero que tengan todos un muy buen día y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto.